Bueno, un área que se definió a último momento, podemos decir. Bueno, la presentación en sociedad y un poco los deseos y la premisa que tiene para un área muy importante para la falda. Sí, bueno, muchas gracias por estar acá. Para mí es un desafío muy importante. Yo vengo del sector turístico, pero desde el lado privado. Así que, bueno, estoy recién conociendo la secretaría. Vamos a continuar los proyectos que ya vienen presentes y pautados hasta fin de año. Y bueno, seguramente tendremos novedades y por ahí cuando nos acomodemos se pueda hacer una entrevista más ordenada para comunicar novedades. Pero, bueno, estoy muy feliz de estar acá. Es un área que me gusta muchísimo. Y bueno... Recién hablaba el intendente de una vara muy alta. ¿Vos crees que ha quedado alta para vos en tu área? Sí, por supuesto. Con Luciana nosotros tenemos una muy buena relación. Así que va a ser una transición no solo ordenada, sino colaborativa entre las dos. Porque, bueno, tenemos... Muchas gracias. Gracias. Bueno, se escucha muy poquito. Nos cuesta formular a veces las preguntas porque hay, bueno, un ruido muy intenso. Pero nosotros vamos a aprovechar la presencia simultánea de muchos de los funcionarios que son revalidados y que, bueno, sin duda ya comienzan a hacer anuncios de lo que significa los cuatro próximos años en el gobierno de la ciudad de La Falda. Algunos anuncios de ratificación que, bueno, implica un compromiso en muchos de los temas importantes. Vamos a ver si podemos hablar con algún otro de los funcionarios que, bueno, hoy han sido ratificados. El de Obras Públicas. Bueno, Lara, no te vayas. Sí, porque la verdad que si hablamos de... ¿No? Sí, estamos en vivo, sí. Si hablamos de un recambio, ¿no es cierto? Generacional, un punto de partida de mucho trabajo donde, bueno, con tu juventud estuviste a prueba, ¿no? Con responsabilidades por ahí que algunos decían, sí, no es mucho para esta chica, ¿no? Sí, así es. Durante estos cuatro años fuimos desarrollando la producción de los eventos en la Secretaría de Turismo y, bueno, a partir de ahora con este cargo de directora de la dirección de fiestas, festivales y eventos, sí, con 23 años, como decís vos, bueno, dispuesta a llevarlo de la mejor manera. Lara, esta área sería un área nueva, un área nueva que se crea. Sí, es un área nueva que se crea. Estoy muy contenta en lo personal de que se cree esta área y que podamos desarrollar y planificar de una mejor manera todos los eventos que tiene la ciudad para traer tanto turismo y tantas cosas importantes. Dale, bueno, el mejor de los deseos. Bueno, muchas gracias. Bueno, distintos... Bueno, esta área que no existía en la municipalidad y que está relacionada con la gestión de los eventos donde hay dos fiestas nacionales y un trabajo de interactuar con muchas de las personas que... y de los organismos que generan eventos en la ciudad de La Falda. Un ratito. ¡Gracias!